y buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de facebook mi nombre es inocencia y bienvenidos a su canal de inocencia no me esta va a ser una nueva modalidad que vamos a hacer chicos en el canal donde vamos a estar transmitiendo vídeos a la semana voy a tratar de grabar 7 ahorita en un rato chicos no sé si vaya a salir todo bien si va a salir todo mal donde de mi vida pero es una normalidad chicos hoy nos tocó descansar hoy estoy grabando demasiado tarde de hecho la verdad no sé si alcanza a hacer todos los vídeos porque necesito grabar vídeos para facebook vídeos para youtube y hacer el stream al rato que vamos a hacer chicos vamos a grabar la serie de mike la play va a ser en directo pero mejor la voy a hacer en capítulos chicos así conseguimos más seguidores chicos vamos a tratar de les voy a explicar más o menos la dinámica antes de empezar dejen poco la pantalla nomás de chat un rato les voy a decir que de qué va a consistir esta esta nueva modalidad que vamos a tener en facebook chicos como saben chicos cada a la semana subimos tres o cuatro directos este ya saben que es un día facebook un día tweets facebook tweets facebook tweets a veces que no podemos grabar chicos porque pues lamentablemente el trabajo no se está consumiendo sinceramente pues no es mi culpa chicos lamentar no puedo dejar de trabajar porque pues eso es lo que sustenta todo el equipo que estamos usando micrófono cámara etcétera etcétera y pues aquí no estamos generando nada por el momento por el momento entonces cuál es el plan chicos lo que yo quiero hacer es subir vídeos a youtube toda la semana eso lo quiero dejar obviamente pues va a estar un poco complicado chicos porque puedes estar grabando vídeos vídeo tras vídeo y que pegue pues está un poco complicado pero trataré de ponerme al corriente con las series que estemos ahí pendientes en el canal número 2 como saben en facebook si tenemos la modalidad de poder subir vídeos y transmitir no como en tweets que no más es por la transmisión entonces en tweets se va a quedar igual chicos en la morada nos vamos a dedicar a transmitir un día sí un día no un día sí un día no un día sí un día no y así lo vamos a dejar en tweets que va a ser en facebook en facebook va a ser un día sí y el otro día vamos a subir un vídeo que va a ser este y obviamente así nos vamos a a ir directo vídeo directo vídeo directo vídeo y así lo vamos a hacer con esas tres plataformas en en instagram obviamente vamos a tratar de darle un poquito más de seguimiento en facebook trata de publicar un poquito más de cosas y pues ahí está como les digo la página de disco y las de dos naciones igual se va a agradecer igual antes de empezar a a jugar micrófono chicos les voy a decir este ya saben chicos pulgar arriba si les está gustando o reaccionen con alguna otra reacción que haiga en facebook comparten el steam para que ya más personas síganme si no lo están aunque no estén activa las alarmas chicos yo les voy a agradecer mucho y voy a tener a tratar de hacer una un pizarrón que lo va a tener aquí de fondo para que parezcan los últimos cinco seguidores que estuvieran en el canal y y pues así compartan síganme comenten si quieren que traiga alguna otra serie o si quieren que hagamos algo más excelente dicho esto chicos vamos a comenzar ya de una vez voy a poner el micrófono ya lo tengo activado ya está grabando y pues vamos a comenzar chicos vamos a empezar con el capítulo 1 de micrófono vamos a hacer a empezar desde un mundo nuevo para no estar batallando por así decirlo y los vídeos van a durar entre 20 y 30 minutos chicos dependiendo vamos a jugar no sé qué tanta actualización no haya tenido los juegos tenemos un buen de mundos vamos a iniciar otro crear un nuevo mundo o bien vamos a el nombre del mundo se va a llamar mundo inicio obviamente va a ser en supervivencia vamos a jugar en difícil obviamente al parecer cambió varias cosas mundo plano no no para iniciar no cofre unificación no mostrar coordenadas y y regeneración inmediata que es lo que me interesa porque hay multijugador trucos ok así lo vamos a dejar ni ingresa tomar lo borré todo verdad ok no voy a poner nomás lo que es voy a poner nomás lo que es y ya no quiero batallar chicos lo quiero hacer qué pasó 1 qué pasó supervivencia difícil avanzado lo que estoy batallando chicos muy bien porque no me dejó porque no me dejó creer el mundo a ver algo anda mal aquí supervivencia difícil avanzado avanzado mostrar coordenadas regeneración inmediata crear no me estaba asustando dije porque no se creó nos costó chicos pero ya lo creamos vamos a hacer esto así hablando enfermo una disculpa que haremos el día de hoy chicos vamos a encontrar una una aldea donde hospedarnos para empezar a construir y organizarnos obviamente esta serie si va a durar un buen tiempo trataré de dar lo mejor de mí y trataré de no de no dejarlo en el olvido chicos es que entiéndome que para mí hay que ser la nieve entiendo entiendo que para mí es muy difícil este darle prioridad a una serie o iniciar una nueva serie porque para agarrar el gusto por decir no es por hacer cizaña en nada pero ya ven castercrasher para mí era un juego que le veía mucho potencial y fue apoyado mucho derecho en youtube ahí tienen los vídeos pero con el tiempo se fue desgastando ya gente ya no lo veo y obviamente quiero seguir quiero carmen el modo historia de castelcrasher pero es complicado chico o sea no puedo no puedo controlar las vistas ni nada de eso sea les trato de dar publicidad a los a los vídeos que hago en youtube tanto en facebook como en youtube como en el ministerio como en twitch pero a veces pega y a veces no y ahí no puedo hacer nada yo sea que le hago y hay veces que digo pues no está siendo apoyado pues me empieza a dar pereza no lo quiero no lo quiero subir más y es lo que me está pasando o sea tengo un bloqueo de que ya no quiero grabar este cast el crasher por lo mismo por qué o sea literalmente tengo qué dedicarle un buen tiempo que me anime y todo eso igual con under mind under mind también era un juego que me gustaba mucho y últimamente ya es como qué o sea me cuesta trabajo ya subir vídeos y de hecho por esto por eso estos días no he puesto el plan él hay más atacados por eso mismo no he puesto en marcha el plan d de jugar under mind y otros juegos porque me bloqueo sinceramente ya no quiero jugar lo digo saben que esto no y pues sinceramente pues no voy a jugar algo que de plano no que de plano no ahora ahí viene un pinchoso no estoy en condiciones de perder corazones así que déjame en paz gracias vamos a subir vamos a ver si encontramos a algún pueblo porque se me está preocupando de que salga pura nieve y sinceramente esta serie my caps y la quiero hacer así como como surja pero me estás tocando pura nieve tengo comida o sea quiero un lugar normal y hay armas árboles obviamente este como les digo para mí continuar una serie si es complicado chicos no es porque no quiero hacerla simplemente el hecho de que hay veces que no se apoya hay veces que también depende de mi estado de ánimo sinceramente hace poco entre vengan entre en un conflicto entre en un conflicto chicos porque no sea tengo que organizarme con todo tengo que organizarme con todos chicos porque pues o sea les digo para que yo rinde en una serie tengo que tener motivación y todo eso y llegó un momento donde me bloquee y dije que que su voz sea que puede pegar al canal y pues sinceramente o sea es complicado para mí porque o sea hay ningún lugar ya por todo o sea es complicado para mí porque digo que su voz sea que que puede pegar que les va a gustar a ustedes o que no entonces me bloqueo más aparte agrega le que llegó cansado del trabajo físicamente porque pues son muchas cosas que hay que hacer y hay veces que como les digo llego muy tarde de trabajar no puedo subir vídeo porque pues por x o ya razón llegó muy tarde llegó cansado llegó fastidiado y obviamente pues yo sé que no es excusa o sea pero o sea yo no yo sirve de plano no me siento cómodo para para grabar pues no lo hago o sea o sea no yo no sé o sea pónganse en un pueblo excelente pónganse en mi lugar un momento chicos o sea ustedes grabarían aún si andan ustedes como de mal humor o en su caso este este en su caso como les puedo decir cansados y todos estos desvelados o sea al menos de mi parte no me gustaría grabar así porque o sea no no le dio el chiste vaya o sea te cansas te cansas más no es fastidiado tienes una carota y pues no le dedicas el tiempo que realmente necesita y amarrar las patatas aquí se puede darme todo y de compañía excelente o sea aquí aquí pues este como la hacemos vaya chicos no yo y al menos de mi parte como les digo yo no quiero grabar sabiendo que lo hago obligado sería la palabra adecuada pero quiero llevar eso pero lo quiero hacer por mis propios méritos sean lo que me voy a llevar es la pura comida y nada más y las gemas tal vez o sea no lo quiero como les digo no lo quiero ser obligado o hacerlo bien o hacerlo por la profa me vaya de complacerlos o sea yo sé que debería debería el deber ser debería ser así pero qué es esto pero pues es que no pero el problema está en que yo no lo que hacer así porque siento que va a llegar un momento en el que el plano de guay si sabes que no así no y pues estoy en todo mi derecho vaya es mi canal y todo el rollo pero tampoco es como que me queda poner en ese plan de que pues que que mamón por decirlo así y todo eso y pues no o sea no es el chiste o sea yo quiero hacer las cosas bien quiero hacer las cosas bien y quiero traerles contenido de calidad y todo el rollo pero pues tengan paciencia o sea no es como qué de la noche a la mañana pues vaya a cambiar por eso de estos días tampoco he subido como les digo no he subido tantos vídeos porque pues he tenido el bloqueo no debo dejar una de perdido manera y una bueno unas 5 las bolas de más no y el azul o sea llega a un momento en donde me llegó el bloqueo y obviamente pues les digo me estresé no quería subir cosas que realmente no o sea no van conmigo o sea algo que no de plan no puedo grabar porque por obligación vaya no quiero grabar por obligación igual con esto de microsoft ya no grababa microsoft chicos no por qué no por no por otras razones simplemente no me sentía cómodo grabando lo o sea no tenía la inspiración yo si no tengo la inspiración de de grabar algo no lo hago ya tengo para hacer otra ella me da pereza estar aguantando o sea yo si no tengo la motivación para grabar no lo hago chicos porque o sea para que para que me esfuerzo en hacer algo que es de plano no porque el poder por decir este capítulo lo está haciendo porque realmente me me está gustando porque ya tengo inspiración para grabarlo pero si no la tengo obviamente no lo voy a grabar porque se va a notar al ego es que lo estoy haciendo por obligación y no por gusto ir allá y tierno al perfil gracias y el pueblo está cerquita así que me conviene entonces ese es el el de chicos por eso por eso la razón de todo porque no no me sentía en condiciones y está así o sea me después de pensarlo tanto dije pues para que no se me haga tan pesado mike hacerlo en una en una serie que diga en un directo en serie pues porque no lo hago en vídeos cortos digo me sale mejor digo me estresó menos puedo grabar lo que yo quiera sino si quiero grabar los siete vídeos los grabo y pues no 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 se me va a ser pesado vaya está lo que quiere llegar si no se me hace pesado pues mejor para mí al menos lo que yo pienso pero tener cuidado porque ya va a empezar la noche y si de hecho hay personas que me han dicho oye vamos a hacer una serie de mike o sea de dos o de tres personas y dice que sí pero pues es que también hay que ponerse a pensar de que no es como que la hacemos y ya o sea hay que planearla bien hacer todo como debe ser etcétera o sea hay que ponerlo bien pero posee que les digo ahorita quiero probar haciendo una solo ya ven que hemos hecho como dos o tres series de minecraft y realmente a veces las dejamos a medias o de plano es como que ya pasó y créanme que sí como les digo si tengo ganas de hacerlas pero o sea su debido tiempo cuando tenga inspiración y esté todo bien adelante le damos y les digo tengo mucha fe en que esta serie que estamos haciendo de caballos cortos este salga bien y nos dé lo que realmente hemos estado esperando hasta sacarle el mayor provecho a los capítulos de minecraft pero pues esto ya veremos y ahora sinceramente podría ser el pueblo aquí porque tengo a los a los de hielo por allá esperando investigando ando viendo qué más hay digo aquí se ve en un lugar porque aquí estás está exponiendo todo esperando viendo no me quiere ir tan lejos porque pues el pueblo ese de hielo me puede servir me puedo ratear los salieron sí y traerlos para acá mira y hay árboles creo que este puede ser un buen lugar para empezar igual me los puedo traer en barco a lo mejor sí creo que lo haré ahí enfrente en esa isla sí se me hace que aquí lo voy a hacer chicos no me quiere ir tan lejos y sinceramente pues el pueblo como les digo ya lo hallamos es de hielo pero pues igual y se ve muy grande el pueblo los podemos ratir unos 23 aldeanos con que nos traigan traigamos dos y pongamos a trabajar aquí y hagamos un spawn de aldeanos excelente mira y ahí pues tenemos arena y yo creo que este sería un buen lugar para empezar y hay vacas así que todo bien pero vamos a planar todo esto voy a hacer el spawn point aquí ponemos ponemos el capteo este y pues tenemos pan creo que estará bien con esto ahora yo digo que vayamos por piedra para hacernos el pico y luego vamos por es que tengo ganas de hacer la casa de almidón pero sé que me va a costar bastante pero vamos por piedra vamos a empezar vamos a vamos a a craftear la el horno y luego terminamos aquí el primer capítulo chicos bueno aquí no hay creo que había una una entrada aquí de cueva no es graba bueno la graba también por eso me quedé aquí porque aquí hay graba y aquí puedo hacerlo lo del el material del cemento blanco no hay una cueva hay una pero hay chingo de agua aquí hay piedra aquí hay piedra ¿cuánto ocupamos? como nueve ¿no? o sea vamos a agarrar unos 20 13 14 15 16 17 18 19 20 ok con eso vamos a crear el el ¿cómo se llama? se me fue el nombre el horno vamos a crear el horno primero y ponemos a cocinar algo y despedimos el el capítulo número uno aquí para empezar a grabar el 2 de 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 inmediato ok crafteamos de hecho vamos a quitar todo lo que no nos sirva ok vamos a craftear el horno y unas cuantas luces para que no vengas a tomar lo buscó mal la vamos a poner aquí ponemos esto y la carne y vamos a poner lucecilla para que no vayan a salir respaldo por aquí cerca aquí y bueno chicos el día de hoy vamos a terminar el capítulo hasta aquí espero que les haya gustado que les haya divertido si quieren que traiga más capítulos de Minecraft este compartan comenten o incluso denle o reaccionen chicos así van a poder hacer y ya saben que abajo en la descripción de este video van a encontrar todos los links de mis otros redes sociales para directos este donaciones grupos de discord etcétera chicos van a poder checar ahí todo y pues ya saben chicos esta serie va a ser exclusiva del canal de facebook por el momento y pues vamos a ver cómo le va espero que les haya gustado chicos que les haya divertido ahorita vamos a grabar el capítulo número 2 y pues a ver cómo le va a este mini proyecto que estamos haciendo sobre subir videos al canal de facebook dicho esto chicos espero que hayan pasado un feliz día tarde noche a la hora que también de todo este video yo soy Inocencia y nos vemos mañana para grabar para subir el segundo capítulo ahorita yo lo voy a grabar pero pues no lo van a notar mucho un saludo a todos chau 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 chau